Si crees que consumir alcohol te hace el más fiera de todos, te contamos que es todo lo contrario. Expertos descubrieron que nuestro cerebro es afectado a causa de tantas borracheras. Es decir, que cada vez que bebemos licor, poco a poco perdemos la capacidad de aprender, memorizar y analizar. Nuestras funciones cerebrales disminuyen hasta en un 20%. ¡Ojo chavalos, eso se está chiva!